Estamos aquí, en la iglesia de Santa María, en el barrio central de Canoa. ¡Bienvenido a la Cámara de Cristólogos! ¡Alégrate, alegría, Puerto Rico! ¡Nuestra padre bonitana! ¡Reviva! ¡Alegrate, alegrate! Estamos en la parruquia de Santa María, Madre de Dios, en la central de Canoa. Aquí su nombre. ¿Están los palacios? Araceli Francis. ¿Nomón? Profi. Ana. ¿Estás unirado? Pues cuéntame, ¿de qué trata la actividad? ¿Dónde estábamos? Pues esta actividad llevamos 23 años celebrándola. Se llama una tarde corintana y todos los años tenemos un lema nuevo. El lema de este año es, pues, cultivemos nuestra tierra. Ya hemos 23 años, traemos, este, eh, artista, bomba, plena, este, de todos, artesanos, músicas íbaras, para hacer una actividad, pues, para realzar nuestras costumbres. Entonces, en 23 años llevan, eh, aquí. Y la cantidad de gente que viene es increíble. Tiene un sazón y un ambiente único y muy familiar, señores. Eh, entonces, en caso de un artesano que quiera participar, ¿dónde llama? ¿De acuerdo a la gestión? Pues esto lo hacemos todos los años, más o menos, para las fechas entre agosto y septiembre. Se pueden comunicar, pues, a la familia de Santa María, Madre de Dios, al 876-89-0827. 876-0827. 787. 787. 787. Cuéntanos, ¿cómo empezó esta actividad? ¿De dónde suele? Pues, realmente comenzó, pues, con el Ministerio de Música. Nos invitaron a cantar en una actividad, más o menos como esta, en el barrio Campo Rico de Canóvanas. Y nosotros, pues, tomamos la idea de celebrar la misma actividad. Se la pedimos a sacerdote y la tomó como bueno y llevamos 23 años celebrando. 23 años, señores. Ya está algo cultural y de aquí. Lo gracioso de la actividad es que el parroco está, para este tiempo, Padre Vicente. Para actuar esto. Esto después. Y, pues, llevamos, gracias a Dios, 23 años, como estamos hablando. Aquí hay un sacerdote, no es el que está ahora mismo con nosotros, pero él tuvo cuatro años con nosotros aquí. Y siempre nos apoya. Otros diáconos y otros sacerdotes que han pasado por esta parroquia. Y otras parroquias, también, que se van a hablar. Amigos de Villanosa, aquí estamos con Digoberto Camacho. Digoberto, cuéntanos acerca de esta belleza y cómo hacemos esto. Estoy certificado por el Fomento de Instituto de Cultura. Estoy certificado en pirograbado y cosas caladas en madera. Y, por ejemplo, esto, pues, cae. Y, por ejemplo, esto, pues, cae. Y, por ejemplo, esta calar, de la pintura, de la caladora, y luego, pues, se va tallando, esta cuchita. El proceso, poco a poco, se va tallando. Luego, se le va dando, se le va dando poco a poco. Se dan así. Y, al trabajo final, miren esto. Miren esto. Miren que... Digoberto es un maestro en esto. Así que, le damos la bienvenida aquí a que vengan y compartan con nosotros. Amigos, aquí estamos con Milagros Padilla, otra artesana que viene aquí a Canóbalas. Ni darnos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece para los públicos? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Jabones? ¿Jabones y aceite? ¿Jabones y aceite? ¿Jabones y aceite? ¿Jabones está polificados y aceite para color, para masaje y aceite? Entonces, ¿aquí siempre estamos? ¿O? ¿Viste que ya no estamos aquí? No. No, 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 no. Amiga, bien. Nosotros aquí estamos con Delia, de viejo artesana aquí. Delia, cuéntanos, a que te digas? ¿Qué es lo que estamos viendo? Oh. No. No. No, no. Amigos de vida, nosotros aquí estamos con Elsa Villanueva y Elsa es otra artesana que está participando aquí en Canovana. Elsa, nos cuéntanos, ¿qué le ofrece nuestro público? Y luego, sabores adicionales, sabores invitados, como que esto es también, sabores, 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 sabores y sabores. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.